¡Moda Produce! Oscar Manuel Valdivieso, los protagonistas Lalo León Espinosa, con sus mejores éxitos Este sábado 26 y domingo 27 de marzo Vamos a bailar en el centro turístico El Gran Tambo Con todos los protocolos de bioseguridad El mejor escenario, potente sonido, regalos, sorpresas Oscar Manuel Valdivieso, los protagonistas Lalo León Espinosa, ¡no te lo pierdas!